¿Por qué si estamos a 4 de noviembre siguen haciendo calaveritas y ofrendas? Porque es toda la semana, es todavía, hasta el fin de semana se acaba. ¿Hay algo que comer ahí atrás, Tocayo, o ya no? No, no, ya nada, ya nada. Todo está ya obsoleto. O sea, tú eres de los que tiene el boleto de Navidad en febrero porque el día de la Candelaria, ¿o qué chingado? No, pero Pasando Reyes, por ejemplo, ¿no? Pasando Reyes se quita, aunque ya la Navidad... Pero los Reyes no existen, ni tampoco Santa Claus, o sea... Ni tampoco el periodismo serio hoy en día en redes sociales, güey. ¿Por qué no existe, güey? ¿Por qué quieres que diga? Hay muchos niños que pueden estar viendo, Gerardo. No les mates la edición, Gerardo. Es que le pidieron un regalo de un maravilloso a su papá. Yo sé que tú ya... No hay duende. No, si hay renos. No, no hay duende. El ratoncito Pérez que te deja el billete... El billete por el diente. La campaña de FS1, de Fox de Estados Unidos, es maravillosa porque está Santa Claus diciendo esta Navidad me van a romper la madre en rating Neymar y Messi. Entonces yo a mí mismo me pregunto cómo... Pero si el Mundial acaba el 18. Me pregunto yo a mí mismo. O por lo que se van a gastar los papás en lugar del regalo de Navidad. Es más importante un Mundial de fútbol y un título mundial que un pinche regalo hecho por un gnomo, güey. No, ya, güey, ya estás grinch. Yo tengo una duda. ¿Santa Claus era rojo o era azul? Era azul, pero la marca refresquera se apropió de la imagen. Exactamente. Por la marca refresquera es rojo. Como el Tecate Corona, güey. Exacto. Que por eso igual por la campaña va al Mundial. Bueno, pero entonces... Oye, tú nunca le dejaste lo del ratoncito Pérez, tus dientes. Sí, y mis hijos todavía lo siguen con el ratoncito. Todavía esperan el billete, lo esperan al otro día. No, Gerardo seguramente por eso es todo grinch, porque no lo consintieron de niño. No, sí, era el consentirazo de... No, yo dejaba el diente y abría, levantaba la almohada y tenía una cuenta bancaria en Chase. ¡Ja, ja, 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 A Catar, porque hay que recordar que la FIFA te da este periodo de gracia 24 horas antes del primer partido oficial que tú tienes, es decir, contra Polonia, tienes la posibilidad de dar de baja a un futbolista, ¿no? Entonces, el debate y se centra todo en lo de Raúl Jiménez, el 14 entrega la lista el Tata, el 14 están los 26, va a estar Raúl Jiménez, pero trepan al avión, al charter que les pone la FIFA desde Barcelona a Doja, a Santiago Jiménez, al otro Jiménez con G, para determinar, a mí se me haría absurdo a partir de lo que le dijo al colega Mauricio Imay, si está o no está, lo deben de determinar, deben de dejar de jugar con eso, es una obsesión del Tata Martino tenerlo, si no está, no va a estar, es increíble que el Tata Martino quiere que un futbolista haga una recuperación en pleno mundial, lo de este hombre italiano en el 94 fue una situación extraordinaria, Franco Baresi, una situación extraordinaria. Me parece que estaba en el mundial, lo operaron y regresó en el propio mundial. Para la final, claro. Sí, pero fue porque se lesionó ahí mismo y fue por una cuestión. En el pleno mundial. Y esto tiene pubitis, a ver, tiene pubitis. Hay dos maneras de tratar la pubitis, una con operación, otra con tratamiento. El tratamiento no ha funcionado al 100%, tendrían que operarlo, no lo van a operar. Ahora, por lo menos ahorita. Una cosa, estamos centrados en el debate de si se recupera o no se recupera, que si está al 90% o al 100%. Supongamos que le dan la alta médica, pero Raúl Alonso Jiménez no juega un partido oficial desde agosto. Agosto. Es que aunque tenga la alta médica. Tres meses parado, superada ya la cual, y qué bueno que lo supere, para un futbolista el ritmo es importante. Y coger el ritmo en un torno tan rápido es muy complejo. Ahora el fin de semana, lo llama el Wolverhampton, para evaluarlo, para checar cómo está justamente su estado de salud. Y me parece que ahí, creo, va a ser también un parte de aguas de lo que el equipo vaya a opinar. Porque el equipo va a decir, ¿saben qué? Lo siento, Selección. Esto es lo que me... Yo espero que el Wolverhampton también no quiera atentar contra el estado físico de Raúl Alonso Jiménez. ¿Por qué? Porque si no lo negocian en el siguiente mercado, se le va libre. Y si no lo pones en el aparador del Mundial, se te va libre. Yo espero que todo... Sí, serio. Se le vean el estado físico de Raúl antes de querer sacar raja. Correcto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero, a ver, el tema del Wolverhampton también tiene razón. A ver, es un futbolista que le están pagando para que no pueda recuperarse en el tiempo correcto porque no quieren operarse. Entonces, lo que va a pasar, lo que yo visualizo de este hombre es, en enero lo mandan a Frey Espárragos y regresa a la América. ¿Tú contestarías? O va a regresar con una posible operación, ¿no? Claro. O sea, la otra... Es que se tiene que operar. Es que se va a operar. Operación, y yo ayer platicaba con el director de Medicina Deportiva de la UNAM, el doctor Hernández, que nos decía que son de dos a tres meses la recuperación de una cirugía de puvalgia. Suponiendo en enero, febrero, marzo, en abril estaría regresando a jugar fútbol si se da la cirugía. Por eso nos arriesgaron a hacerla en agosto, porque no te daban los tiempos para estar en el Mundial. Y ahora sí no se recuperó. Ese es el fondo de todo el tema. A ver, más allá de... El pobre Raúl está sufriéndola, la está pasando mal, seguramente. Pero además tiene una posible salida del fútbol inglés gracias a esto. Claro. Gracias a esto. Porque no tiene, la verdad, una... A ver, la valoración médica la hicieron en los dos, ¿no? Selección y Wolverhampton. Se opción de acuerdo en un tratamiento. Pero un tratamiento es de cuenta casero, ¿no? O sea, de hierbas y de cosas... Incluso que se viniera a México, por eso aceptó el Wolverhampton. Yo sí creo que tendría que poner un alto en esto. O sea... Y decir, si tiene que operar, se opera, punto. Exacto. Y se pierde el Mundial porque hoy se cumple el último par de los... El 31 de agosto, 65 días parados, Gerardo. 65. Es demasiado. Mucho. Es demasiado. Que se sumen. Aunque tenga el alta, no va a tener ritmo. O sea, ni siquiera pensando en ser titular, cuántos minutos puede estar. Es un desperdicio. Es llevar a alguien que no te va a contribuir en la cancha. Con todo respeto para Raúl Jiménez. En lugar de ayudarlo, ¿qué daño le está haciendo Gerardo Martino? No sé si le está haciendo daño. Yo creo que también... No, ¿sabes por qué? Porque igual lo que está generándoles esta dosis de esperanza y exigencia física que lo puede terminar reventando. Y puede ser peor, peor, ahora por querer estar la necesidad de que esté en el Mundial a lo que puede ser que mejor le diga desde ahora, ¿sabes qué? No vas y listo. ¿Qué ejercicio puede hacer? A ver, va a estar Raúl Jiménez. El día 10 de noviembre, maravilloso. Lo llevan al Mundial. ¿Va a jugar con Polonia? ¿Va a entrar de cambio? ¿Entra y se vuelve a lesionar? ¿Le pega la pelota y se vuelve a doler? Claro. O sea, es una estupidez. Ahora, decías eso, ¿eh? El Tecatito lo juega también desde agosto, ¿eh? Otro. ¿Quién es serad? ¿Quién es serad del Tata? O sea, ese ritmo de juego que tanto se habla, que tanto se dice, que tanto se profundiza, que tanto alaba, que yo se lo decía al Tata Martín, se lo decía en privado y lo puedo comentar porque tengo la responsabilidad de comentarlo. Le dije, a ver, está bien. Tú le dijiste antes de que inicie el torneo a varios futbolistas, entre ellos Diego Lainez, Orbelín Pineda y compañía, que buscan otro equipo para tener actividad, ¿no? Porque tú querías llegar con jugadores que tuvieran actividad al Mundial y que tuvieran ritmo de juego, ¿no? Sí, 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 claro. Ah, ok. ¿Me puedes explicar por qué llevas a un futbolista que ha tenido 30 minutos en los últimos seis meses y que sea Víctor Herrera? Y no lo puede explicar. ¿Qué por liderazgo? ¿Qué por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué es bien buena onda? ¿Y por qué está bien guapo? ¿Y por qué salió en el GQ? Puede decir lo que quiera, pero la verdad es que no tiene argumentos para ser titular de la selección mexicana. De acuerdo. O sea, con el Gisto Dynamo no jugó nada. Nada. Jugó en octubre 30 minutos y jugó... Y a la mínima provocación y a la mínima provocación ni siquiera era convocado. A la mínima provocación, ¿eh? Tuvo nada de minutos con el Dynamo. O sea, desde que empezó su lesión, se fue. Entonces, estamos hablando de tres futbolistas porque lo de Guardado, pues por lo menos tiene una razón. Regularidad. Regularidad, está jugando lo que tú quieras. De verdad, está la selección mexicana para jugar contra Polonia con estos futbolistas. Pero eso es lo que yo decía. A ver, Funes Mori. Pero mira... Funes Mori hizo el ridículo de la liguilla, ¿eh? Lo hizo el ridículo de la liguilla. Llega, pero muy mal Funes Mori. Tendría que estar Santiago Jiménez de titular o Funes Mori fue el ridículo de la liguilla. Bueno, Kevin Martín. Mira, ya lo de Guardado. Venía lesionado. Y de realidad, al final, para uno es el homenaje y para el otro es parte de los líderes. Si contra Polonia no vemos en la liguilla a Edson Álvarez, a Luis Chávez y les gusta a Charlie Rodríguez es que el Tata Martino está tentando contra los intereses de la selección nacional y protegiendo a otros. Yo ya me voy al próximo y tú también y yo le llevo esto al Tata. San Judas Tadeo. ¿Quién es? Leonel Messi. Leonel Messi, vestido de San Juditas Tadeo. ¿Se lo va a llevar? Con esto va a ganar el Mundial. Bueno, le dieron en el carro a una Virgen de Guadalupe hace ocho días que se fue. No, la despedida. Y le voy a la señora veladora de Mohamed Salah. De Mohamed Salah. Lo que pasa es que la selección, en el momento Cayo, Jerry, es un acto de fe auténticamente. En Catarsis Futbolera tenemos nuestros convocados a Catar. Gerardo Velázquez de León, un analista polémico y frontal. Enrique Veas, un periodista crítico y bien informado. Luis Castillo, corresponsal a la Casa de las Exclusivas. Abraham Guerrero, un analista apasionado y sin censura. Gabriela Cóceres, una periodista centrada y objetiva. Catarsis Futbolera, estreno 14 de noviembre, 20, 30 horas.